¿Qué es el delito de blanqueo de capitales o lavado de dinero? Permite que grupos delincuenciales legitimen las ganancias que provienen de sus actividades ilícitas, lo que representa una de las principales problemáticas en torno a la procuración del Estado de Derecho, a consecuencia de la pérdida de control, la distorsión y la inestabilidad de la política económica, generando costos sociales devastadores para cualquier nación. Bajo este orden de ideas, la comunidad internacional se ha concretado a robustecer los esfuerzos para hacer frente a esta alarmante situación por medio de la cooperación internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Bloqueo de Capitales es un organismo intergubernamental cuyo principal objetivo consiste en establecer normas, así como promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero. En su ejercicio, ha emitido más de 40 recomendaciones que constituyen los estándares internacionales utilizados por más de 180 países, incluido México, para combatir eficazmente y de manera global este hecho delictivo. El año pasado se realizó un reporte que coordinó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en el que se estableció que la corrupción, la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados y la falta de certeza jurídica que alimenta la impunidad son factores que potencializan el riesgo de lavado de dinero en México. Diputadas y diputados, nuestro país, al formar parte de los principales organismos especializados en combatir el blanqueo de capitales, ha realizado importantes avances para hacer frente a esta problemática. Sin embargo, aún se presentan retos considerables que demandan el reforzamiento del sistema de prevención y combate a lavado de dinero, delitos precedentes y conexos, así como a la agenda de mecanismos institucionales para la recuperación de activos, como lo es la extinción de dominio, en donde la actuación del poder legislativo es fundamental. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales, se realice una reunión de trabajo entre diputados, diputadas y senadores de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de las Comisiones de Justicia y de la Comisión de Seguridad Pública y miembros de la Delegación de Evaluación para revisar la Agenda de Prevención del Lavado de Dinero y Recuperación de Activos. Consideramos urgente el consolidar las instituciones en materia de combate a lavado de dinero, que hoy por hoy es un problema que no ha encontrado la eficiencia necesaria para su combate por parte del Estado mexicano. Esperamos, diputadas y diputados compañeros, contar con su apoyo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Gina Andrea Cruz Blachet. Gracias. 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 Gracias.